Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Bienvenidos chicos a este vídeo donde os voy a mostrar chicos las camisetas O bueno si, las camisetas que supuestamente se están rumoreando que van a ser para la próxima temporada Para la 2016-2017 de las principales ligas, entre ellas pues la liga española, la liga francesa, la italiana, la alemana chicos Y la liga inglesa, no están las de todos los equipos pero si de los equipos más importantes Todavía no hay, algunas si que son esas porque ya las han publicado pero otras chicos son rumores, son diseños Y hay algunas pues que han ido publicando periódicos pero que no se sabe 100% si van a ser esas Pero vamos, se acercan muchísimos chicos a las que son Hay muchas chicos como por ejemplo, os lo digo ya, la del Atlético de Madrid no ha salido todavía O sea no se sabe cuál es la del Atlético de Madrid Entonces chicos, muchos de vosotros diréis, ay chao que es que no está la del Atlético de Madrid Es que no está la del Napoli A ver señores, yo os estoy poniendo las que se saben o se han filtrado Entonces chavales si vosotros conocéis alguna página web donde si que estén o si me lo podéis enviar por Twitter Pues lo agradecería y lo pondría en la descripción del vídeo, la de los equipos que no haya puesto yo aquí Así que dicho esto señores, vamos a empezar con las camisetas de la Premier League Vale chavales, la primera que vamos a ver es la del Arsenal, vale De algunas tenemos la primera y la segunda equipación hasta la tercera Y de otras solo tenemos la primera equipación Ahí estamos viendo chicos, la del Arsenal, esa es la primera Sigue teniendo Puma y mantiene pues lo de siempre, los colores rojos y blancos Lo que pasa es que tiene una franja en medio como un rojito más oscuro Y la verdad es que bueno, esa franjita, no sé, está chula, está chula la del Arsenal Aquí estamos viendo chicos, la segunda equipación, amarilla-negra Bastante chula también, ¿no chicos? Todavía hay que decir que las camisetas las hemos sacado de footyheadlines.com Ok chavales, esta es la tercera equipación súper guapa Que yo creo que esta equipación chicos va a ser muy usada en el Ultimate Team el año que viene en el FIFA Está muy pero que muy guapa y esperemos señores que sea la oficial, vale La del Manchester United, chavales, la segunda equipación que es la azul Sí que la han publicado, es oficial, pero la primera que estáis viendo ahí señores No se sabe si es esa, pero bueno, yo os he puesto esa chicos porque es un rumor Es una filtración y la verdad es que está bastante chula Ahí estamos viendo con las franjas y con dos colores, ¿no? Pasamos señores a la del Chelsea Ahí estáis viendo la del Chelsea, sí que se ha publicado la primera equipación Como estáis viendo, Adidas, pero hay que decir chicos que el Chelsea ha firmado con Nike Así que yo creo que la próxima temporada el Chelsea llevará a Nike Estamos viendo la primera y la segunda equipación La segunda también está bastante chula con ese amarillo foforito Ahí estamos viendo la tercera equipación, bastante simple, ¿no? Es blanca con las líneas debajo del hombro, las líneas esas Adidas Que este año llevan así todas las camisetas Adidas Pasamos señores a la del Liverpool Liverpool sigue manteniendo el New Balance Lo único que cambia chicos es que todo lo que lleva la camiseta es dorado El anterior era blanco, ahora todo es dorado Ahí estamos viendo la primera equipación y la segunda Que ahora es ese verde chicos foforito con ese verde un poquito más oscuro Que la verdad es que es bastante bonita chicos Ok, la del Leicester, la del Leicester sí que es esta Porque bueno, como veis pues están pasando los jugadores Ya se ha hecho oficial chicos Así que la del Leicester pues la verdad es que me gusta más la anterior La anterior sí es un azul muy oscuro Y no tiene tanto dorado, no sé Me gustaba mucho la combinación esa de azul y dorado Está bastante chulo Vamos a pasar señores a la Liga Española, ¿vale? Hay que decir que la Liga Española Tenemos la del Real Madrid, tenemos la del Barça Y tenemos también la del Sevilla No tenemos ninguna más, ¿vale chicos? Es lo que me ha dado tiempo a tener Bueno, lo que sale, ¿no? Lo que me ha dado tiempo Ahí estamos viendo la del Real Madrid señores Blanca con el Simul Adidas El Fly Emirates Y una franja en el brazo azul No se sabe si va a ser azul o va a ser morado Porque hay dos bocetos Entonces chicos, no se sabe si es azul o morado No sé lo que os parecerá Para mí parece bastante bonita Y por detrás veis que tiene como unos puntitos Hay dos franjas con puntitos Pues esos puntitos pueden estar también muy, pero que muy chulos Pasamos a los pantalones Ahí estamos viendo los pantalones Igual blancos con las franjas o azules o morado No sé si será azul o morado Pero la verdad es que es azul, está bastante guapo La equipación del Madrid no cambia Ya sabéis, siempre es blanca La segunda o la tercera equipación No se sabe cuál es Morada con blanco Bastante guapa La del Barcelona, chicos Esto es un prototipo No se sabe si va a ser esta Pero es el prototipo Como veis Las franjas del medio son las más gordas Y luego se van haciendo como más pequeñitas ¿Qué os parece? Ahí me gusta A mí me gusta Además creo que va a ser de esas que son así como petaditas Y no sé El boceto este la verdad es que me gusta del Barcelona Solo se sabe esta Luego hay otro boceto Pero esos bocetos chicos La verdad es que no veo que tengan mucho fuste Así que solo os he puesto este boceto La del Sevilla, chicos Pasamos a la del Sevilla Ahí la estáis viendo Sigue con New Balance La visteis en la final de la Copa de Europa League Y el único que cambia Pues eso Que tiene una línea así por el hombro Y le han quitado por la parte de atrás Señores La del Sevilla Le han quitado Las franjas esas rojas que tenía Sigue manteniendo New Balance Así que nada, chicos Eso es La del Atlético de Madrid No la puedo mostrar Porque no la he O sea, no la he encontrado, chicos Sinceramente no la he encontrado Y las demás equipos de la Liga BBVA Pues tampoco los he encontrado Así que, señores Lo siento Si vosotros sabéis Tenéis algún link O alguna equipación de otro equipo Levante Levante Voy a decir, madre mía Del Betis Del Celta Y eso Pues me lo enviéis por Twitter Y yo, chicos Se lo pondré encantadamente En la descripción del vídeo ¿Vale? Vamos a pasar ahora, chicos A la Bundesliga ¿Ok? La Liga Alemana De la Liga Alemana Tenemos Del Bayern de Múnich Tenemos del Borussia Dortmund Y tenemos del Salke 04 Vamos a pasar a la del Bayern Que la del Bayern ya la habréis visto Porque jugó el último partido de Liga Con ella Ahí lo está moviendo Sigue manteniendo la Adidas Y lo que tiene son Como unas pequeñitas franjas ¿No? Por delante Y opta, chicos Por la camiseta estilo polo Como estáis viendo Con ese cuello Así con doblez Estilo polito La verdad es que está muy chula Chicos La he podido ver en vídeos Porque la podéis ver en Youtube O en la tele Y está muy, pero que muy chula Vamos a ver ahora una foto Chicos De Lamposando La verdad es que el color A ver, tiene bastante retoque Pero está muy guapa O sea, está Está potente ¿Eh? La del Bayern de Múnich Mola, mola, mola Vamos a ver, señores Los pantalones Los pantalones son blancos Con las franjas rojas Bastante básico ¿No? El pantalón Y vamos a pasar, señores Ahora a la del Borussia Dortmund Aquí lo estamos viendo El Borussia Dortmund Sigue manteniendo Puma Y esta vez, señores Ha decidido por esas líneas ¿No? Tres líneas Una en el medio más gorda Las otras dos Un poquito más estrechas En los lados Y la verdad es que está chula No sé, me mola Me mola el Borussia Tiene otro rollo, ¿no? Tiene otro rollo Y la verdad es que está bastante chula Atrás, como no Pone Dormund por debajo Y arriba pone BVB Ahí estamos viendo a Roy Posando con la camiseta Tiene más retoque esta foto Que vamos Roy la han hecho súper delgado Como estáis viendo Menudo cuellaco que le han hecho Y nada Ahí lo he estado viendo Le estáis viendo posando, chicos Con la nueva equipación Del Borussia De Borussia Dortmund Ahora vamos a pasar A ver la del Salke 04, chicos La del Salke Han sacado la primera Y la segunda equipación, ¿vale? La primera mantiene Ese azul oscurito Que la verdad es que está chulo Y como veis Pues también la primera equipación Opta por ese estilo de polo, ¿no? Con ese Con esa doblez Y la segunda equipación, chicos Se me recuerda mucho La del Marsella, ¿no? Blanca con ese azul Ese azul, chicos Eléctrico Bueno, tirando eléctrico De azul De azul verdoso, ¿no? La verdad es que está muy chula Y vamos, señores Ahora con La liga italiana De la liga italiana Hemos conseguido La de la Juventus Y la de El Milan No Bueno, y la del Inter de Milán Son las únicas que hay De momento, chicos Así que, bueno La de la Juventus Me mola Me mola muchísimo O sea Me mola muchísimo, chicos Como estáis viendo Las franjas bastante gorditas Con una línea por medio Sigue manteniendo la Adidas Y como veis por detrás Los puntitos igual que la del Real Madrid Está muy guapa, chicos La de la Juventus Vamos a ver una foto Ahora mismo real Ahí estamos viendo Posando a los A tres jugadores de la Juve ¿Vale? Y está muy chula O sea Está muy guapa Me gusta más esta Que la otra Que la de la temporada Anterior Ahí estamos viendo los pantalones Los pantalones van a ser negros Con las franjas Blancas Y vamos a ver ahora La del Milan Que el Milan, chicos Ya sabéis que también lleva Adidas También me gusta También me gusta Vamos a verla ahora Paz Ahí estamos viéndola, chicos No es estilo polo Como estáis viendo Pero tiene las líneas Como siempre en Milan Pero como veis abajo Tiene como unas pequeñitas líneas Así Difuminadas Muy chulo Y está Está muy pepino Y a diferencia de las otras Adidas Atrás, chicos Tiene muchos puntos Tiene muchísimos puntos Pasamos a la del Inter de Milán Bastante simple Como veis la Nike, chicos Las Nike de este año Yo creo que van a ser bastante simples Pero bueno La del Inter de Milán Pues nada hay que destacar Siempre son prácticamente iguales Con las mismas franjas Vamos con la Liga Francesa Que de la Liga Francesa Solo tenemos una, chicos Que es la del PSG ¿Vale? La del PSG prácticamente igual Lo único que cambia Es que la línea del medio En vez de ser una línea Totalmente con el color Tiene muchas rayas Tiene muchas rayas Como estáis viendo La verdad es que No sé La han cambiado ¿No? La han cambiado Y bueno Nike la verdad es que En los diseños La está cagando un poquito Porque no cambia mucho Por ejemplo Adidas se arriesga Pero Nike No está cambiando mucho A lo mejor con la del Barça Sí que está un poquito Sí que han decidido cambiar Pero Pocas cosas ¿No? Chicos Pocas cosas Vamos a ver ahí una foto De Thiago Silva Las medias Sí que me gustan bastante Las de la Nike Con esas líneas así Están bastante chulas Y vamos a ver señores Ahora la segunda equipación Que va a ser totalmente roja Y la he estado viendo Totalmente roja Chicos Que están posando ahí Y bueno Pues está La verdad es que Está chula ¿No? O sea Tiene creo que líneas gordas Así en horizontal Más claritas Y más oscuras Y nada señores Estas son las camisetas Que ahora mismo Por el momento Tengo ojeadas Tiene la página web Footy Hotlines Que os dejaré chicos En la descripción del vídeo La página web Para que Pues podáis ver vosotros Las camisetas Hay botas nuevas Hay gorras Hay de todo Y van actualizando los chicos Diariamente Con nuevos rumores O Con publicaciones De De los equipos oficiales Que hayan sacado Las equipaciones Chavales Muchísimas gracias a todos Por haber visto este vídeo Ya sabéis Votar like Si Pues no sé Os ha gustado Os ha servido Pues para Para ver Algunas de las equipaciones De los equipos más importantes Europeos Para la próxima temporada Para la temporada 2016-2017 Y nada chicos Ya sabéis Suscribís al canal Si no lo estáis Y os ha gustado el vídeo O yo que sé Suscribís al canal chicos Y ya está Vale Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Y hasta la próxima Bye bye Y ya está